¡Está bien! ¡Sí le tengo miedo a los truenos! ¡Son ruidosos y retoman como estómago! No me molestan los rayos, incluso me gustan. Me gusta el granizo y la niebla me relaja, ¡pero los truenos me aterran! ¡Perdóname, Kitty! ¡Soy un cobarde! ¡No merezco estas medallas! ¡Oiga, anciana extraña! ¡Es usted muy valiente por usar ese atuendo en público! ¡Usted merece esto más que yo!